Pudimos enterarnos que era una operación de corte estético, sin embargo, igual quedamos nerviosos, siempre hay un riesgo en lo que dicen los doctores. Queremos saber qué es lo que pasó en esos momentos, el nerviosismo, la tensión. ¿Qué dijo Claudio Valdivia cuando se enteró? ¿Cómo ha sido el postoperatorio? ¿Cuál es el estado de salud actual de Valentina? ¿Cómo fue la operación? ¿Qué es lo que piensa su familia de esta operación? Todo eso, y más, en esta nota. La orden médica acá en mano, tengo todo listo para hacerme los exámenes y vamos a ver cómo resulta, si está todo bien, si no, no me puedo operar. Así que, vamos, acompáñenme. No creo que puedan entrar, pero después les digo cómo me fue. Tomé los exámenes, ahora hay que esperar el resultado. Lo más importante hay una hora que me tiene mal. Lo que pasa es que Claudio no sabe nada. Bueno, en verdad nadie sabe nada, porque esto... Lo quiero hacer, lo quiero hacer piola, por eso lo estoy grabando, ¿no? La cosa es que lo voy a contar, a ver cómo se lo toma. Yo creo que es más así típico que no lo necesito ni nada, pero es un tema para mí que a mí me tiene mal y me complica mucho y siempre me ando tapando. Así que, ojalá me entienda y obviamente que me apoye, porque sin su apoyo no sé cómo es. En este momento estoy nerviosa. Lo único que quiero es que sea mañana y despertarme y ya tener ese náfoto maravilloso. Pero lo único que espero más que nada es el apoyo de Claudio y que me apoye harto en esto. Tengo que tener reposo como dos semanas y voy a tener un carácter de lado. ¿Sí? Obviamente, porque va a estar aquí ya se no va a poder ni mover en dos semanas, así que aquí Claudio va a ser el que tenga la paciencia más grande de la vida. Vamos a ver cómo se lo toma, pues. Y por eso siempre ando como... Ahora no, pues. Por eso siempre ando como tratando de taparme ahí. O sea, porque tú en los eventos yo no ando con... Con J, o sea, nunca he desfilado así como en bikini. O si tengo bikini en fareo, en el programa besando con el poder, no sé qué foto tú. Amarrago acá. Es inseguridad por el tema de que al bailar me tapo, que no puedo bailar muy bien, pues que siento que se me ve mal y todas las cosas. Pero sí, me da tranquilidad y me sirve para un trabajo. Claudio, bueno, mi bololo no sabe nada. No sabe nada. Espero contárselo hoy día ya que me apoye mañana. No sé cómo se lo va a tomar. Espero que bien, espero que me apoye también porque esto es acuático, me da una operación muy simple. Y que, nada, pues. Yo creo que él me va a apoyar, me tiene que entender y él sabe porque... Que él, como tu caché que comparte conmigo, él sabe que va a mí un trauma acuático y como que... Él sabe que me molesta, sabe usted. Él sabe que me complica. Yo creo que va a estar feliz. Al fin me voy a ir a dar un recreo, pero en un recreo, así nomás. Tengo que contarle la noticia. A mi novio, Claudio. Tengo nervios, no sé qué hacer. Me lo voy a comprar con el almuerzo, partiendo. Me lo voy a ir ganando a poco hasta decirle... Listo, me opero. Nerviosa. Mal. Quiero decirle rápido la cuestión porque para sacarme este peso encima que tengo acá me está mojando. La doble. ¿Y si se supone que después del ensayo de baile me voy a ir por la casa y ahí vamos a comer, pues? Bueno, pero mira, no sé si me tengo, le voy a caer. No, que se como y me disto. Vamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sucede? Déjame contarle una noticia. Estoy nerviosa y estoy distinta todo de semana. Me opero. Muy sencillo. Sí, me opero. Dime, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Te voy a operar? Sí. ¿Y qué te voy a operar? De potito. Vamos. No, no, sí, mira. ¿Estás segura? Es mañana, ya voy a ir. Hoy día de la mañana me presento todos los exámenes. ¿Por qué? O sea, no. Yo te encuentro bien, te encuentro linda. Eres linda. Yo no encuentro rica. O te voy a caer la cara. El poto. Pero me dijiste que era un trauma, mi amor. Sí, un trauma para mí, porque siempre me lo he tapado, apartado de la baile, lo necesito. Espero que me entiendan y me apoyen, porque es mi único apoyo en este momento. Te apoyo por tu decisión. Es mañana, es tu caso. ¿Qué? Sí, a las 8, mirá. ¿Qué hora es? Son por las 3. A las 8 de la mañana me opero. 100% te apoyo. Te amo. Estoy demasiado nerviosa, pero acá he llegado a la clínica Edelweiss, que me vengo a operar. Así que síganme. Tengo algo que contarles que les voy a dejar con la boca abierta, todo importado. Yo tengo la celular de Claudio, porque, pásame acá, amigo, va a decir... ¿Tengo a los dos? Tengo a los dos. Tengo a los dos celulares de Claudio porque él, el Perla, no llegó a la casa. ¿Se acuerdan de la pelea que tuvimos con Matías y la Agustión? No llego. Tengo. Tengo. Apareció el primer programa, yo no sé dónde está, y te iba a operar y no está, qué lindo, qué lindo, pero bueno, estoy en ello, estoy chacera. El Claudio obviamente que me había acabado de acompañar, pero si no va a venir de ahora mismo, o sea, créeme que yo me lo hago por mi cuenta, pero acá tengo los productos más bonitos. Va a venir mi mamá para ratito. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Muy bien, sí. Son nerviosísimas. Nosotros lo que vamos a hacer en general es sacar grasa donde podamos encontrar. Las personas que son de tu cotectura, si bien es cierto, uno podría decir, oye, qué delgada, pero siempre hay una grasita. Esa grasa nosotros la recopilamos en una fuente, digamos, estéril, y después la traspasamos los glúteos. El glúteo, ya, la disposición de la grasa es por pequeños, digamos, supongamos que esta sea la piel, esta es una grasa muy pequeña, y aquí viene la grasa, ¿ya? Aquí vendría el músculo, solo en el glúteo, y nada más que en el glúteo, la grasa está compartimentalizada, con una pequeña estructura así. Entonces, este doctor se le ocurrió que esto podía ser atravesado por un hilo, por abajito, ¿ya? Y esto es lo que sostiene, porque en otras partes del cuerpo la grasa es así, es sin compartimento, así que si pongo un hilo y tiro, el hilo va a subir, en cambio aquí no. Con este hilo nosotros elevamos el glúteo y con la grasa lo proyectamos, y ahí tenemos la grasa. Otro procedimiento ahora es marcaje. ¿No lo encontró más grasa? En los laterales tiene alto, y acá, en la cintura. ¿Sí? Sí, esos son los dos lugares aquí y acá. Y ahí lo vamos a poner ahí para acabar el de los glúteos. Para saber. Bueno, aquí vamos a hacer aquí, y rellenar un poquito acá, porque tiene una cavidad, y aquí mucha gente la articulación la tiene. Y después el hilo va así, está relleno hecho, el hilo va así, y su. Eso es lo que pasa. Además, no puede, doctor, hasta que me quede acá. Por favor. Hasta que me quede acá arriba lo quiero. Bueno, por lo menos me dio una buena noticia, que tal, todo el examen es bueno, que está todo listo para operarme. Pero nerviosa, porque en pocos minutos ya llega la anestesista, me pone la anestesia general, y ya entró a mi carro, a mi choperar. ¿Cómo se puede enojar por ti? Seguí un choperar de la boca. Me enojo en una operación, me enojo sola, no puede ser. No puedo. No puedo perdonarlo, pero afuera, ahora ya estoy concentrada en la operación. Y que, al menos, después de esto, ya meto en una piensa y no a ver. Yo quiero ser Navate. Yo quiero ser Navate. No puedo. Yo quiero ser Navate. La planta se portó muy bien, no tuvimos problema, trajimos 2.300 litros de tejido adiposo y se puso 500 cc de tejido, 250 por glúteo, más no vi los glúteos de SRD. Ahora va a pasar a la pieza a recuperación y luego va a subir a su pieza. Ella está consciente, está sin dolor, se le va a poner la raja y es solamente una recuperación. Estoy en anestesia entera todavía, no siento mi cuerpo, pero estoy bien, tranquila, media dopada. Romito, todo bien, ya no ponía a hablar, pero no sé, así que me despido mejor, porque estoy en otro país, me estoy tratando de nos ver, chao. Ahí estábamos viendo algunas imágenes, algunos detalles de lo que pasó en esta operación y quiero que le demos un aplauso más fuerte porque se encuentra Valentina Roth con nosotros en nuestro estudio. Vale, hay hartos temas que me gustaría conversar. El primero y el más fundamental es tu salud. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Mal, como estoy sufriendo en este sillón, porque me duele sentarme, ¿cachai? Tengo que tener un sillón especial y me duele demasiado. Apartando fajantera hasta la rodilla. Yo sé que nosotros buscamos el más blandito que teníamos y igual siguen los problemas. No, terrible. Bueno, pero estoy bien, supuestamente debería haber estado dos semanas en cama, así acostada y ya me levanté el viernes y me operé el martes, estuve tres días en cama. ¿Pero eso está bien o ahí te fuiste...? Es que a mí me gusta el dolor. ¡Ay, no, pero de verdad! Como que pasó así bien. Oye, esta operación se conoce fundamentalmente por el hecho de que tiene un podoperatorio bien rudo, bien difícil, bien doloroso. Hablé con harta gente y me dijo, ¿cómo está ahí parada? Estuve dos semanas en cama. Silencio, por favor, chiquillos. Silencio, por favor, que me cuesta escuchar. Pero bien, me lo tomaba bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ¿qué lo...? Para los resultados estar en un mes, no van a ser ahora, no van a ser ahora, termina ahora. Pero, paciencia. Antes de la operación, ¿qué es lo que pensabas? ¿Cuál era el nervio? Y antes de esa pregunta incluso, me gustaría saber, ¿por qué te quisiste operar? Porque yo veía la imagen ahí, igual estaba bueno el pompi antes. Nah, qué vergüenza, ¿no? Porque quería más, no más, o más duro y paradito. Eso era. ¿Y qué es lo que sentiste en los primeros momentos cuando estabas ingresando a la clínica? ¿Había miedo, nervio? Miedo, porque estaba sola encima. Pero, nada, tenía miedo a la anestesia, ponte toda la anestesia en general, y es súper complicada. Pero nada, le mando un besito al Dr. Nelson Jaque, obviamente, y a la Fer, que me apoyaron mucho. Y me dieron tranquilidad para que todo saliera bien. ¿Tú me dices...? Más encima, cuando yo me puse guata, yo no estaba dormida entera, solamente del cuello para abajo. Entonces yo estaba despierta, pero tenía otro cuerpo dormido y era asquerosa la sensación. Sí, la he sentido también. Oye, Vale, me gustaría preguntarte, ¿tú dijiste que estabas sola? Ah, sí. ¿En la presión? Sí, pues. Llegué sola. Bueno, con la cara y la cámara. Pero, cuando estábamos viendo la nota, en un momento, tú le preguntabas a Claudio su impresión, su parecer, y Claudio te decía que igual te iba a brindar todo el apoyo. ¿Qué pasó el día siguiente? Ah, no, pero ahora mismo. ¿Por qué? Pero ahora mismo, quizás tuvo su raza no por ahí, pues. ¿Pero por qué él no tuvo? ¿Hubo un problema, un conflicto? Yo creo que tuvo un problema, sí, se quedó dormido. ¿Están así? Yo cacho, pues no sé. Pero, ¿qué por si? Ahora mismo, en todo caso, ya estaba soltera en su momento. Mucha gente que se pregunta, Vale, por lo que pasa también en las redes sociales, por lo que ha pasado en estos días que han sido difíciles para ti, si el pololeo continúa o no. Te lo pregunto yo directamente. ¿El pololeo con Claudio sigue en pie o hubo un quiebre? No, no seguimos, pero buena onda, bien. Esto se transformó en un programa farándula, loco. Pero no, no seguimos. O sea, yo te lo pregunto por una suerte de farándula interna acá, porque también la gente se preocupa por lo que pasa con ustedes, por lo que pasa sobre todo con tu salud, en estos momentos en que quizás uno necesita más apoyo que en otras ocasiones. No, y bien, yo prefiero aclararlo acá, andar hablando en todos los programas, no estén ni ahí con andar lucrando tan poco y cobrar por esto. Así que prefiero aclarar las cosas acá y que no hablen más tonteras los programitas. ¿Qué cosas se hablan? O sea, hoy día no lo vi, pero me llegan los rumores por Twitter y todo. Pero yo claro que no estoy con Claudio, que hay buena onda, que... No sé. Prefiero terminar así, a que termine después como tormentoso y nos lleve mal. ¿Cachai? Porque igual tenemos que llevarnos bien porque trabajamos todos los días. Entonces tenemos una relación así como mala. ¿Para qué? ¿Sentiste sola quizás por momentos en esta operación? Es que sí estaba sola, pero ¿qué me importa? Obviamente te afecta al principio, pero después llegó mi mamá y todo bien. Pero me refiero a la relación de pareja. Ah, no, pero sí. Es que ¿para qué? No, no, tampoco lo voy a atacar y que echarle la culpa a él. No, no, no. Tuvo su razón y eso. O sea, es lo que sucede con muchas parejas de jóvenes que terminan una relación, no tiene nada extraño en ese sentido. Sin embargo, nosotros como programa nos interesaba hacerte esta pregunta por el postoperatorio, por todo lo que estás viviendo. Sí, no, yo pensé igual que donde tú nos peleamos, o sea, no, se nos jodió el día lunes, la noche, yo pensé que igual iba a llegar en la mañana, el martes, pero no llegó y filo. Igual cuando desperté fue como hoy va a estar y no estaba, pero llegó ese día, creo, la noche. Quiero aclarar ante todo que Claudio al parecer, según lo que tengo entendido, ha elegido el silencio, ha escogido esa opción. Nosotros, por supuesto, como siempre en el programa, lo respetamos. Claudio, igualmente, te digo que si quieres hablar, te digo de inmediato, puedes venir al sillón, si así tú lo estimas, si quieres permanecer ahí, puedes permanecer ahí, haz lo que tú quieras, como te sientas más cómodo. Esa es la idea del programa en general, y siempre, te lo digo honestamente. Vale. Son días en los cuales uno se siente mal, en los que el cuerpo no rinde, tú misma me dices ahora, no me puedo ni sentar bien. ¿Son momentos también quizás en los que te gustaría estar en pareja? ¿O está bien haber terminado? Yo estoy bien, pero obviamente que cuando tú el martes me operé, ya el viernes me terminé con Claudio el viernes, y eran tres días de operación, pues entonces me tuve que, como que se me desordenó todo, pero sí, obviamente que mejor estar en cama, acostar, tener un buen reposo, y no lo he podido tener últimamente. ¿El quiebre fue en buenos términos? ¿Hay diálogo todavía? ¿Conversan? ¿O fue en malos términos? No, en buenos términos, pero no conversamos, y prefiero no conversar tampoco. Es que para mí... Es difícil igual trabajando en un programa. No, no es difícil. ¿Se puede llevar, dices tú? Soy un medio acostumbrado. Entonces yo prefiero tener buena onda, la duda. Aparte como que... Yo lo digo de él que se aclare, aclare su cabeza, no sé, porque como que lo encuentro súper perdido. ¿Por qué? Sentimientos, digo, ¿cachai? No, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Jugando conmigo? ¿Para qué? Bueno, eso es una visión que puedes tener tú, no necesariamente es lo que sucedió. Es. Pero a mi mano mismo. Vale. Según también tenía entendido, ustedes estaban viviendo juntos. ¿Dónde estás viviendo ahora si la relación ya no corre? Estoy con mi mamá, en la Rayana. ¿Volviste? Sí, volví. ¿Qué dice tu mamá de todo esto? Me apoya todo el rato, no quiere que me hagan sufrir. Dice, ¿por qué no busqué a alguien normal? Chau, tele. Cero tele, futurista, X. ¿Qué pasa con la Vale? Al momento de escoger una pareja. No sé, yo pensé que era Claudio era un bueno, así como bacán, pero al final no. Es que eso, por eso yo digo, yo no creo que Claudio sea una mala persona, lo que pasa es que son relaciones que terminan y siempre uno queda ahí. No es malo, pero no tiene las cosas claras, y no, cacho. En términos, o sea, como en relación, en su vida sí quizás tiene las cosas claras, pero como en el corazón, no, está perdido. Mira, yo sigo respetando lo que dijo Claudio, de que no quiere conversar, no entendemos. Me gustaría saber si tú quieres decirle algo, si... No, 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 que lata, no. No, verdad que no, no tengo nada que decir. Ya conversamos, o sea, no, ni siquiera conversamos, pero le deseo lo mejor, Claudio, de corazón. Ah, no, que lata, se va a sentar y después se va a ir. Claudio, siéntese acá. Lo dije, respetamos absolutamente el hecho de que no quieras conversar. Si te acercas, me imagino que es porque tienes la intención de hacerlo. Sí, así es. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar el switch? No, específicamente desearle mucha suerte, yo a ti, vale, te quise mucho, todavía te quiero mucho. Me importa tu operación, yo fui parte de tu decisión también, pero, a ver, yo me preocupo porque me da lata que diga acá que soy, no sé, ¿cómo fue? ¿Estás perdido? Que estoy perdido. No estoy perdido, yo fui súper claro, tenía claro mis sentimientos y nunca dudé de que te quise y que la cosa iba más allá, pero sabes perfectamente las cosas que pasaron, la decisión que tomamos y hoy día no estamos juntos por un motivo que no es necesario hacerlo público ni que la gente se entere. Es que si me miráis el ojo me voy a mentir, ¿para qué? No es necesario. No me miráis el ojo, mejor. Hablá en la cámara. No, porque si es un tema nada que ver, mira, yo tampoco quiero dejarlo mal al frente de todo el mundo porque él también, yo creo que Claudio lo que más teme es que quedan mal con la gente. por eso yo tampoco lo quiero dejar mal, pero yo cuento cómo fue la cosa, nomás, la semana pasada y hace como dos semanas estábamos súper mal, los sentimientos no son los mismos, yo creo que Claudio hace un ratito que no estoy, quizá antes estaba mucho más enganchada, ahora no, porque se han mandado muchos condor y cosas así y punto. Pero por eso estoy bien, o sea, no me duele, no es que me duele que esta relación se haya terminado porque lo veía de venir, tampoco vivía una relación que de acá va para rato. Claudio, a veces cuando uno termina una relación de pololeo quedan ciertas cosas inconclusas. ¿Tú sientes que esta relación para aclarar si no es un pololeo formal o esta relación que ustedes tuvieron está bien cerrada, está todo resuelto para ti o crees que todavía hay ciertas llagas? ¿Qué? Y más encima como dice yo siempre te quiero alguien que quiere o alguien que supuestamente me amaba, no sé, si estábamos peleados una discusión tonta al otro día si tu polola sopera por lo menos llegáis, ¿cachai? O no llegáis al otro día y a las dos de la mañana. Esa fue una decisión mía, yo tendré mi motivo y cual no tengo por qué compartir con la gente o con personas que no están entre nosotros. Fue decisión mía, pero de mi parte está el tema cerrado, creo que llegamos a un acuerdo los dos sano, somos personas grandes y no tenemos por qué estar peleándonos como animales. Yo te deseo mucha suerte, me quise sentar acá porque te deseo mucha felicidad, que seas feliz, que te recuperes lo antes posible para que vuelvas a competir y eso, nada más que mucha suerte, felicidad y sé feliz, de verdad. Eso. Gracias Claudio por acercarte a conversar, aclarar lo que está sucediendo por la honestidad, la confianza de siempre. Son palabras que me imagino que a ti en la situación actual no te convencen mucho, igualmente, me imagino, sin embargo, igual reitero los agradecimientos porque Claudio en un principio había manifestado la idea de no participar de la conversación, sintió la necesidad y como siempre las puertas están abiertas para hacerlo. Vale, ¿qué es lo que se viene ahora? Esperar que me recupere, que me deshinche, que salgan los moretones y volver a la competencia, obvio. ¿Volver a la competencia? Bien, ¿se va a quedar con el triunfo? Ay, no sé, porque dije cuando llegué que iba a ganar después más mala. Oye, vale, te deseo lo mejor, una recuperación lo más pronta posible, saludos a la family, pero antes... La curiosidad mató al gato. ¿Qué? Quiero ver cómo quedó. Ah, no, no, es que mira la facha ando faja entera, qué fea. Da lo mismo, si es para ver así como un asomo, una cuartía loca. Ya, espérate, deja pararme. A ver, a ver, prepárate tú y yo te tapo. Tú me decís cuándo, tú me decís cuándo. Atención Chile, público en el estadio, Valentina Roth en este momento nos va a mostrar cómo quedó luego de su operación con sus pompas remozadas, sus potitos más paraditos, sus glúteos más duritos. Vamos a ver, redoble de tambores. Rodillas. No, pero cómo de rodillas. Porque sí, porque se ve feo si no nada, porque aparte se ve rojo. Ah, ya, 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 ponte de rodillas. Ya, qué raro, yo también me voy a poner de rodillas. Ah, ahí. Oye, vale, está súper paradito. Ya, por ahí nomás. Es que ando como con pulga, porque tengo una faja, se ve feo. Celia, yo tengo un hoyo ahí. Oye, ¿y sube más todavía o ahí se queda? No, tengo que levantármelo con mensaje. ¿Más todavía? Te voy a quedar de mochila. Con la, sí, obvio, porque tengo que hacerlo como trabajo manual. O con masajes. Con masajes. Perfecto. ¿Quién dará un masaje? Ni le pregunto. Gracias, Vale, por el cariño, por la honestidad de siempre. Uy, vos estás parado, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó?